En los acontecimientos de las manifestaciones en toda la República por parte de Amontag, y digo manifestaciones porque no quiero decir bloqueos, ya que esa fue una acusación que me hicieron y que no la acepto. Nosotros nos bloqueamos, nosotros nos manifestamos. Aún así el Secretario de Comunicaciones parece que tomó acciones legales en contra de su servidor y pensaba hacerlo en contra de mis compañeros. Por eso y por la firma de este convenio que beneficia únicamente al sector del transporte, decidí tomar la libertad teniendo el apoyo de mi gente de retirarnos de estas manifestaciones. No decir que no vamos a manifestar nuevamente, vamos a volver. De hecho el día 20 de febrero marchamos a la Ciudad de México para quejarnos de la circulación del vehículo doblemente articulado. Esperamos contar con el apoyo de todos, por lo menos de los transportistas. Si la sociedad no le interesa, no le importa tener ese riesgo, bueno pues sobre de ellos vamos a ir. De veras no es posible que por unos caprichosos que se han quejado y a los cuales son hasta pagados por el mismo gobierno para que se quejen de nosotros, vamos a dejar de hacer lo que nos corresponde. Logramos firmar una minuta, no sé si ya se las haya entregado. En esta minuta la firma el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, Yurina Mascot, que es la subsecretaria de Transporte y Adrián del Mazo Maza, que es el director del Porto Federal. ¿Qué dice la minuta? Que no puede resolver el problema del gasolinazo, pero sí puede resolver el problema del transporte mexicano. Entre ellos tocamos el tema de las tarifas hacia el transporte de carga y de pasaje, lo cual aceptó de primera entrada intentarlo, ya que este es un problema bastante grave que la misma iniciativa privada se ha negado sistemáticamente a que se otorguen tarifas al transporte de carga. ¿Por qué? Porque no les es conveniente, ya que si ellos no cuentan con tarifas, cuentan con una oferta y demanda en la cual ellos llevan la mejor ganancia. Ellos son los que han propiciado la creación del doble remolte, la creación de la destrucción de las carreteras y de los miles y miles de muertos que nos ha dejado la figura de este medio. Pero lo vamos a intentar. Fue promesa de él y vamos ante COFEMER y vamos ante otra instancia para poder hacer posible las tarifas. Es el punto muy importante, uno de los más importantes que logramos con esto. El segundo, vamos a quitar actualmente unos permisos de conectividad especiales que hay en 60 regiones del país, en los cuales la propia Secretaría se atrevió a autorizar camiones de doble remolte y carreteras de baja clasificación. Todo por los intereses de la industria. Vamos a pelear el plaqueo único para todos aquellos vehículos que no han sido otorgados con esta facilidad, entre ellos los de pasaje, los de carga de año modelo viejo. El año pasado les recuerdo que ganamos esta iniciativa en el cual todos los camiones viejos tenían ya sentenciada su salida de este país. Iban a la chatarra, ni siquiera iban a mandarlos a otro país. Logramos ganarlo con el apoyo de todos los compañeros que se manifiestan y hoy se ratifica. Vamos a dar las placas a todos. Vamos a meter un orden y en conjunto con las tarifas, lo único que vamos a levantar el transporte a su máximo nivel. Nosotros peleamos por todo lo que le acontece al pueblo de México. Nos duele. De hecho, les comentaba ese momento, del gas, nada más y nada menos que por 60 litros, 2.300 pesos. Este es uno de los primeros premios, aparte de que 20 litros de combustible son 80 pesos más. Si esto no lo ve la sociedad, si esto no lo ve el individuo que se transporta todos los días en combi, en taxi, pues va a tener que estar pagando parte de su sueldo. Es increíble que nuestro país, nuestro gobierno mexicano, señor presidente, diga que le duele en el corazón. A nosotros no nos duele, a nosotros nos mata. No es posible que la utilidad de un vehículo, un tractocamión, se va a ir en los aumentos de combustible si continuamos con estas tarifas. No es posible que nos comparen con un país como Estados Unidos, donde el combustible en algunos lugares es caro, en algunos lugares es más barato, injusto. Por ejemplo, hay gasolinadas de Pemex, que curiosamente le dan el combustible a 6.80 y aquí en México ya vale 17 pesos. Y repito, es injusto que nos comparen. El sueldo mínimo del mexicano es de 80 pesos. Con 80 pesos apenas compra 5 litros de gasolina, que no le ajustan ni yo ni siquiera para prenderle fuego a su casa. Sin embargo, pues esta fue la decisión que se tomó, dicen que es irreversible. Alcanzamos a mover a los diputados.